Música Lo siguiente es para hacer el llamado a las autoridades de acá de Aguachica, al alcalde, el comandante de la policía, ya que parece que no se dieran cuenta la problemática que tenemos en el barrio de Bocay, en nuestra norte, con 30 y 6. Todos los días tenemos que ver y convivir con los chirretes, se toma a diario fuga al frente de todos nuestros hijos, hay enfrentamientos con la policía. ¿Cómo va a ser posible que el alcalde y el comandante no miren esta situación? A diario estamos expuestos a que irnos a esa gente. Por favor, señora alcalde, acuérdense del barrio Obregón, que bastante usted vino a hacer campaña. O sea, ¿cómo nos va a tener olvidados con esa cantidad de chirretes? Cada día llegan más personas a consumir drogas en estos lados. Aquí somos personas de bien, tenemos nuestras casas, nuestras propiedades. O sea, esto cada vez se está poniendo peor, peor, señor alcalde. La semana pasada una señora es como tipo 7 y pico de la noche, atravesando el caño. Esto se encuentra en completa peor, hay oscuridad total. Los chirretes están, hay prácticamente uno pasa al lado de ellos. Y una señora iba en bicicleta y la tumbaron al caño por quitarle la bicicleta y la señora la tuvo que dejar grave al hospital. Eso no sale, el comandante seguro no sabe eso. El alcalde seguro no se entera de esa situación. Los chirretes están prácticamente como reyes ahí. La policía se enfrenta a balas. La semana pasada ocurrió también en pleno mediodía, pleno mediodía ocurrió esta balacera. Hay chirretes contra policías. No es justo esta situación. Estamos, a mí esposa, muy preocupados porque la verdad que ya en la madrugada, ¿qué policía se va a presentar por allá? Nada, a uno le toca, si Dios lo quiera, salir en hora de la madrugada, es una asesora. Porque uno va a llamar, uno llama al cuadrante y pues, a las cuantas horas no llega. Y ni llega. Eso es muy, muy terrible esa situación ahí en el barrio de Bogotá. Muchas gracias. Gracias.